Estamos en el Parque Nacional en Bogotá, en Idartes. Estuve en este semestre haciendo mi proyecto de investigación que se llamó Las Decapitonas. Las Decapitonas explora la representación pictórica femenina de hacer justicia por mano propia. Llego a un enunciado al final que voy a ir tratando como de devolverme. El enunciado es el siguiente, la naturaleza es testigo pero los hombres son cómplices. Llego a esta frase porque el parque puso un elemento valioso en el proyecto de Las Decapitonas y es este eje de naturaleza. ¿Qué papel juega la naturaleza en la relación hombres y mujeres? Y bueno, en estas relaciones particularmente que estamos tratando que son las relaciones donde las mujeres salen víctimas. Implica también una especie de protesta. Los hombres son cómplices y un reconocimiento a la naturaleza por acompañar unos hechos que creemos que no acompañan. Hay una conciencia en la naturaleza, es decir, hay una conciencia en los árboles. De la que sí me fui dando cuenta día a día llegando en las mañanas a la residencia. Que hay una conciencia en la naturaleza y en los árboles y creo que uno, digamos, en un evento como el que atravesó Rosalvira en el Parque Nacional en Bogotá, puede decir, Dios mío, ayúdame, digamos, cuando estás en una situación complicada, necesitas pedir ayuda, dices, Dios mío, ayúdame. Creo que en ese caso, si hay algo que se le parezca, es precisamente el entorno natural que te está rodeando, los árboles. En el tiempo en el que ocurre lo de Rosalvira, hay árboles que todavía encontramos en ese lugar. Esos árboles fueron testigos. Para aproximarme al parque y pues, para alcanzar a hacer los bocetos de lo que yo quería hacer, fue como multimedial. De hecho, estuve leyendo algunos documentos, algunos expedientes sobre feminicidios. Estuve escuchando muchísimos testimonios. Busqué colectivos de mujeres que en Bogotá... Hay un colectivo que enseña defensa personal en el parque. Me reuní con especialistas que estaban, digamos, tratando el caso de Rosalvira y de otros casos que ocurrieron en Colombia, en el Parque Nacional. Los archivos de escritos sobre lo que te digo, como cada caso, compilar toda la información en que consiste, qué fue lo que pasó, qué dice la gente además, porque había redes sociales en donde la gente estaba opinando respecto a los casos, y ahí empiezo yo a hacer bocetos en la libreta. La libreta no es algo que yo conservo como tal o como bitácora para presentar, sino que es algo que ya luego yo como que disecciono para luego componer una imagen. Hay bastante desanación, porque el hecho de cobrar justicia sugiere que estás reclamando algo que es tuyo, ya por ende es sanador, pero además, digamos, hay un proceso ritual casi que en cada obra que yo tengo, y es que una mujer está, digamos, está echando mano de sus recursos como mujer para hacer este tipo de recuperación de sí misma. Ahí va, ahí va, ahí apunta, más no a una representación de la escena del crimen, de los feminicidios, sino que es algo mucho más sutil, ya en representación pictórica que yo hago, es ya un tratado más sutil, pero de todas maneras subversivo, lo considero muy subversivo.